Chau Gino, nos vamos a cuidar la casa por favor Chau señora Hola mamá ¿Dónde vas a tener la plata? ¿Dónde vas a tener la plata? No sé, lo voy a Gino asumiendo ahí cerca de tu cuartera Gino Hola Qué linda, tú estás a mí limpiando ¿Ah, sí? Sí, es hermoso el limpiador Mmmmm Pero sí Acuerdo el día que yo soy casada Sí No puedo Te dejo igual porque me tengo que ir a trabajar, ¿sí? Sí, gracias Qué linda que sos Chau Uy, no tengo la plata acá, ¿qué hice? ¿Viste? Me parecía porque Gino estuvo mirando cerca de tu cuartera ¿Yo? No, nada que ver No sé, la plata no está ¿Por qué no le pedís mamá que te muestre los bolsillos? Pero, ¿qué parece? Sí Yo no tengo problema igual si quieren los bolsillos Miren No tengo nada ¿Eh? No tengo nada Este bolsillito nada ¿Y qué? ¿Este bolsillito? Tampoco No tengo nada Claro A ver Yo creo que ya sé dónde la cola Y yo siempre pongo acá, a ver Acá está Acá está Bueno, libertadense señora Sí No te preocupes que te voy a comprar todo lo que te gusta ¡Gino! ¡Llegamos! ¿Dónde estás? ¿Hija? ¿Dejaste las niñas tiradas por todos lados? No son mías mamá La ropa de Gino La ropa de Gino La ropa de Gino ¿Qué no sé? ¡Gino! ¿Qué estás haciendo? Está con alguien ¡Gino! ¿Qué estás haciendo? ¡Gino! ¡Gino! ¿Qué estás haciendo? ¡Gino! ¡Ay señora! Perdón Me estaba por bañar porque pensé que no lo estaban ¡Gino! ¡Gino! ¿Pero qué no miras así? ¡Andá para solo! ¡Salís acá! ¡Estamos mirando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola hijita! Mirá, te sientesito ¡Es especial para vos! ¡Mamá que me diste! ¡Gino! ¡Vení Gino! ¡Senorita! No, 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 Gino ¡Qué pasó! ¡Ní se le acerque! ¡Es muy contagioso lo que tiene! ¡Ya hablé con el médico! ¡Está mal! ¡No, está mal! ¡No! Ni se le acerque. Esta cuarentena es muy contagiosa. Muy peligrosa. No, no, no. ¿Mamá, todo bien? Código de la estrella. ¿Qué código? ¿Qué pasa? Tú, mamá. Código de la estrella. Gino, ¿te puedes ir a fijar que están tocando la puerta? Sí. ¿Qué hace acá? ¿Cómo que hago? ¿Es usted? Sí. Soy yo. ¿Qué pasa, Gino? Es que usted está allá. No, yo estoy acá. No, 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 pero es igual. Es una señora igual a ti. Venga, 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 venga. Ahí está. Ay, es igual a mí. Sí, yo soy igual. Sí, pero ¿qué quiere? Volver. ¿Volver a dónde? Eh, volver. Código de la estrella. No sé de qué me habla. Ay, Gino, por favor, sácala de acá. Ay, hija. Mamá. Gino. Sí, señora. Vení. Salá la puerta. Ah, bueno. Sí. ¿Vamos a divertirnos un rato? Ah, no, no. Me parece que está habiendo un malentendido, señora, no. ¿Ningún malentendido, Gino? ¿No necesitas la plata para tu tratamiento? Sí. Bueno, en realidad sí, pero... Entonces, te va a ser difícil. Ay, señora. Ah, Gino, ¿sabes qué te quería pedir? Señorita. ¿Qué? Tomé renuncia. ¿Qué? Sí, es que su mamá... abusó de mí y... yo no puedo permitir eso. Permiso. Gracias. 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 Gracias.